bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer una mayonesa de ajo ok lo primero que voy a hacer es que voy a medir esto es una media de una taza usted puede ser más no tiene que necesariamente hacer tan poquita pero te estoy dando por medida puede ponerlo doble y el gusto de los ajos yo tengo cinco ajos son grandes también depende verdad de su gusto puede echarle menos si no la quiere con mucho ajo pero bueno es una mayonesa de ajo voy a comenzar por echar vamos también a necesitar una licuadora vamos a echar la mayonesa la taza esto es más o menos un estimado pero echamos los ajos y vamos a ver un poquito de aceite un chorrito de aceite el aceite que estoy usando el vegetal pero usted puso el que usted tenga no lo tengo aquí en esta botellita le voy a hacer así aprovechar un poco aceite y vamos a moler esto qué fue mi vida qué fue mi vida mi mamá me está pobrecita qué fue mamá qué fue tú tienes hambre ok yo te voy a preparar comida en un momentito que voy a hacer este vídeo y después te preparo comida estoy hablando con mi mamá así que vamos a molerlo muy bien acuérdense que tienen ajo y tienen que molerlo también pueden molerlo en el pilón este es el pilón para los que no sepan pueden machacar aquí primero ok si no tienen licuadora lo machacan y después lo mueren quiero chequear la consistencia y también probarlo para mí está perfecta de ajo y ahora yo la voy a poner en una botellita esto lo puede usar para lo que usted quiera ok hay gente que le echan un poquitito de limón como una cucharadita de jugo de limón y también le echan un poquitito de leche yo no lo voy a hacer le voy a echar pimienta y la pimienta es opcional le voy a echar un poquito de pimienta le voy a rociar así por encima y lo voy a volver a moler y luego te voy a mostrar cómo lo vamos a poner en esa botellita en esta botellita y te voy a enseñar algo que yo hacía con mi compañera de trabajo lisbeth lisbeth y yo lisbeth cubana trabaja conmigo y lisbeth fue la que me enseñó esto si tienes un embudo puedes usar un embudo pero si no quieres ensuciar si no quieres ensuciar pues puedes usar el papel plástico lo que le llaman saran paper lo pones doble y pones la mayonesa en el papel la pones en el papel si haces mucha entonces no lo sobre llenes no sobre llenes el papel tanto traste lo pones doble y una vez que lo pongas doble lo subes hacia arriba con mucho cuidado te aseguro que todas las partes están cubiertas coges tu botella la pones ya al frente tuyo con un cuchillito finito le vas a hacer un rotito un rotito con mucho cuidado que no sea muy grande y por ahí vas a llenar tu botella creo que puede hacer un rotito más grande y la guardas en tu nevera como dije puedes hacer más cantidad si comes mucho si no ya queda esto lo botamos no tienes que acabar eso lo puedes hacer con la mayo ketchup de nosotros también ok y aquí me queda un poquito más que voy a seguir sacándole en otro papelito pero bueno aquí está la mayonesa a ver tengo una maquinita que hace etiquetas que hace labels y le puedes poner mayonesa de ajo aquí está la mayonesa de ajo si te gusta el vídeo deditos arriba espero que te suscribas si eres nuevo mi canal y es la primera vez que ves mi mi canal te invito a que te suscribas para que veas más videos acordándote que mis videos también salen en inglés verdad para que se los refieras a tus amigos americanos y también que los compartas si así deseas con tus compañeros de trabajo con tus familiares con tus amigos con tus vecinos con tus compañeros con todas las personas que tú quieras compartirlo gracias que Dios me lo bendiga hoy mañana y siempre hasta la próxima ¡Gracias!